hola hola cómo están nos encontramos en una aventura nueva hace como unos dos veces atrás viene con mi novia me trajo a un lugar nuevo para mí en la playa y miramos una una casa abandonada que me llamó la atención lo que debe regresar y hoy estoy aquí y está peligroso mira los cañones que están aquí alrededor no sé si se alcanza a distinguir pero miren está altísimo el lugar hermoso se mira chiquita la propiedad pero sí está grande y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.